Música Picante pero edificante de show Bueno, el show más picante pero edificante del planeta Y hoy si está picante esto Mi hermano Saludos primo por aquí por la TV Come on primo Hay que buscar cositas porque Mírame, le vamos a hacer una entrevista a ustedes Queremos que el mundo lo conozca No hay problema Sí, ¿cuánto te cobra por eso? Hablamos de eso, un flipado Ok, ok, hablamos de eso Viva, viva, viva la vida Pues bien Gracias al PT por la introducción Picante pero edificante De show Mi hermano Giancarlo Figueroa Está aquí Qué tema tú ha traído aquí Señores, vamos a ver un tema picante Hay mucha tela por donde cortar Hablando de cortar Pero Haremos un esfuerzo para ser edificantes Amén Amén Señores, vamos a hablar de los Nudes Los nudes Los nudes En palabras más sencillas y claras Para que usted lo entienda Fotos íntimas Que se envían Por Guachá Por Integran Por Snapchat Y sobre todo Por Snapchat Ahí sí me gustó Ahí sí me gustó Sobre todo por Snapchat Señores Un tema muy complicado Giancarlo De igual forma Saludamos y bendecimos A las personas que nos apoyan Por Super Chat Están por ahí activos Recuerde que Cuando usted Nos apoya en Super Chat Nos manda un mensaje Con su user En Super Chat Vamos a hablar de lo más sencillo Para que la gente lo entienda Hay un botoncito abajo Que dice Super Chat Con una S Y un cuadrito Un cuadrito Usted le da ahí ¿Verdad? Manda un mensaje Y también una Una aportación Un aporte Exacto Ahí usted lo manda Eso Y le aparece ahí Usted manda su user Bendiciones Feliaquino y Giancarlo Y su user de Instagram De lo que usted quiera Y nosotros ponemos Una foto suya aquí Bien bonita Bien linda Exacto Y le damos su mention Y le agradecemos Por su apoyo A este proyecto Que nos ha costado tanto Tanto sacrificio Pero estamos aquí Pero estamos aquí En el nombre del señor Entonces Giancarlo Fotos íntimas Fotos íntimas Que se envían Por la ¿Qué es un nude Giancarlo? ¿Tú sabes los nudes? Un nude Sí porque hay una diferencia Hay nudes Y hay packs Hay packs 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 ¿Cómo se describe packs? P-A-C Cada kilómetro S Como un paquete Como un paquete Sí, sí Los packs Son fotos En ropa interior Que se envíen Que lo envían Pero los nudes Ya es fotos desnudas Desnuda Entonces ¿Pero desnuda completa O de parte del cuerpo? No, desnuda Una parte del cuerpo desnuda Y ya lo otro Como sin brasiel Packs Eso es Sin brasiel es nudes Con brasiel es packs Ya, entendimos Entonces Los nudes ¿Qué peligro hay En enviar nudes? Antes de hablar De los peligros Giancarlo De los beneficios Ay padre Bueno No puede haber muchos beneficios Pero Pero Giancarlo A ti te han enviado nudes A mí me han enviado nudes Y yo he enviado nudes ¿Y packs? ¿Y packs tú? ¿Tú enviado nudes? Claro 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 Es que uno está Para la adolescencia Es que uno tiene que quemar Yo también admito Que he cometido ese error Mira Todo esto Este tema me surge Por lo siguiente Yo me di cuenta De algo muy fuerte Que algo Algo que Yo sentí Bro De una Sentí una Una convicción Del espíritu fuerte Porque Sucede Que yo le preste Mi teléfono A una persona No me va a dar mucha Detalla de esa persona Porque es una persona Que le debo mucha honra Le preste un teléfono No necesitaba un teléfono Yo tenía un teléfono Y se lo preste Y cuando él me metió Del teléfono Me dije Hay par de fotos ahí Tú sabes Yo tengo unos grupos Una cosa Y yo Ah está bien Yo me imaginé Desde que me dijo eso Yo me imaginé Cuando yo estudio bien Todas las fotos Que estoy borrando Todas las fotos y videos Luego de que vi Todas las fotos y los videos Tuve que bañarme Con agua fría Hace un ayuno De dos días Y orar 27 horas Pero ¿Era un hombre de Dios? Era Era un No, no era un hombre de Dios ¿No era cristiano? Era una persona Que yo respeto mucho Honro mucho Pero no una persona No se puede decir Que era cristiano Ni del ambiente cristiano Ok, ok Era una persona Que tú admirabas No, yo admiro Una persona seria Que tú admirabas, sí Pero no es directamente Como cristiano Pero así decirlo Entonces yo comienzo A ver y reviso Y veo Y yo no Esto es una guerra Entonces yo estudiando eso Me di cuenta Que eran fotos Que brother Se le envían a un hombre ¿Verdad? Se le envían a un hombre Y ese hombre agarra Y la manda para un grupo De whatsapp Donde hay 50 hombres más ¿Tú entiendes? Y comienzan a hablar De esa mujer No sé si la mujer Hace lo mismo Yo entiendo que la mujer Yo creo que la mujer Es un poco más cohibida ¿Qué van a decir la gente? Porque hablan de ella Es un asunto de la sociedad O sea Si el hombre envía su foto Es un duro Pero si la mujer envía su foto ¿Qué usted hace pidiendo foto De un hombre? Entonces hay que saber Que la mujer Mujer Tú que estás viendo esto Cuando tú envías Esa foto Automáticamente Tú tienes que saber Que esa foto Ya no te pertenece Esa foto Esa foto es del mundo En ese sentido Y viendo ese problema Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que No hay forma Por más confianza Que te tenga esa persona No hay forma De que no sea dañino Para una persona El que te envíe Una foto así O el que tú se la envíes A esa persona Uno como hombre Por ejemplo Uno de los temores míos Desde hace mucho tiempo No desde No desde No es recién Es que Mano Que 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 la suban No, no No Es un temor Es un temor Es un temor Pero El que Muchas mujeres Vean Lo mío Cuando Es un asunto De mi esposa ¿Por qué Piles de mujeres Tienen que ver eso ¿Me entiendes? Tú no quieres Que te lo vean Yo nunca he sido así Nunca he sido Nunca he sido Nunca me ha gustado eso Pero hay una batalla Es más Tú sabes quién Tú sabes quién Te puede identificar Eso heavy Los excompañeros míos De la escuela Que están Del colegio Nunca Que ellos Yo Tenía batalla Por la ropa del colegio Que era una guerra Era una guerra Y a mí no me gustaba Esa vuelta A mí no me gustaba Yo mismo Yo creo que yo me he hecho daño Porque yo Yo me amarro Esa cuestión Ok Ok No es uno truco Es un asunto Que tu esposa va a saber Exacto Porque no No me gusta Eso a mí me desagrada Que se marque eso en una foto Me incomoda eso Eso es un poco incómodo Entonces Imagínate Que tú te vas a casar Con una muchacha Y hayan varias muchachas Que vean una foto En Instagram Tú con tu futura esposa Y digan Yo vi fotos de ese Brother Eso es feo Ay me da esta cosa Es feo Pensa eso Es feo Imagínate entonces Una mujer Es peor Y tú sabes Que el hombre En si No tiene muchas cosas Que mostrar No no Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Porque nosotros La única La única parte Relativamente sexy Que podemos mandar Es nuestro miembro ¿Verdad? Pero muchas mujeres Te van a reputar En los comentarios No porque Hay hombres Que tú sabes Que Eso tú lo dices Desde el punto de vista De hombres Que nosotros Por ejemplo El cuerpo Y abdominales Y eso Que uno Está en batalla Y no puede mandar eso Porque en verdad No lo tiene Pero nosotros Que todo hombre Tiene para exhibir Es un miembro Pero la mujer Puede exhibir Más atributos Porque por ejemplo Tiene el pecho Tiene ¿Tú sabes? Entonces tiene como Más atributos Y como que Una amplia gama Para exhibir la mujer Entonces Es un asunto Que la mujer misma Se denigra Porque el hombre Tiende a compartir Como tú decías En los grupos Entonces un asunto De cómo se ve Horrible 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 Y te digo algo Mira que yo tenía Una amiga En estos días Me contó Que ella fue extorsionada Durante tres años Por ella enviar nudes Ella le envió Unos nudes A un muchacho En cierta conversación Y ella fue extorsionada Entonces Hay hombres Mano Que hacen daño Con eso Hay mujeres también Que extorsionan De igual forma A los hombres Con este tipo de cosas Y mi gente Tenemos que Tenemos que ser atentos Ser cautos Ser atentos Ser cautos Ser cristianos Hay cristianos enviándose Nudes man Tócalo Tócalo ese tema Yo sé que tú Lo vienes a tocar Los cristianos Se enviando O sea Este live Más sincero Del mundo En momentos De mi vida En temporadas De mucha dificultad Espiritual Mía Y de tentaciones Fuertes Yo llegué A comportarme De esa forma A sacarle O sea A sacarle No porque Es un asunto Caía Yo he caído Ahí Yo he caído Ahí Real Llegar a convencer A una mujer A eso No, no, no A convencer No, no A convencer A mí nunca me lo he pedido Ella te la Sí Sí Realmente Es que es feo Es que es feo Es que Es complicado Es complicado Pero realmente Ema, mira Ema, real Para que las mujeres Entiendan Para que las mujeres Entiendan Ningún hombre Que te haya interesado En algo serio Contigo Te va a pedir Foto desnuda Wow Yo iba a tocar eso ahorita Pero tú lo tocaste ahora Wow Ningún hombre Que te haya interesado En tener algo serio Contigo Te va a pedir Ese tipo de fotos Las mujeres usualmente No piden esa foto La insinúan La insinúan Pero Te lo digo En el término de mujeres Ninguna mujer Que te insinúe Ese tipo de fotos Va a crear algo serio Contigo ¿Me entiendes? Entonces Es algo que tú tienes que medir Y un asunto también Que tú tienes que medir Es El cuidar Por ejemplo Tú caíste ya En ese pecado Que es un pecado Tú caíste ahí Brother No sea No sea No sea Hijo del diablo Para no decirte Lo que dicen Los agentes del mundo Hijo de otra cosa ¿Por qué? Ya brother O sea Borra eso Elimina eso ¿Por qué hacerle daño A la chica? La chica tuvo la confianza De enviarte esa foto Bien Hiciste lo que Hiciste el acto Que todo el mundo Sí Pero ¿Por qué? Envíes eso a un grupo Brother No man O sea no Quédate con eso Bórrala O guárdala Pero para ti Nunca le activas Yo conocí a una joven Que no es cristiana Oye esto Oye esto Giancarlo Yo conocí A una joven Que ni siquiera es cristiana Y sucede que Hace un tiempo Se hicieron virales Unas fotos íntimas Eso eran Creo que eran packs Ahora no me acuerdo bien Ok Eran fotos Yo realmente No llegaba a ver la foto Pero se hicieron virales Una foto íntima De una figura pública De aquí Una mujer Figura pública De aquí De República Dominicana Y ella dijo personalmente Estaba una conversación Y ella entendió Que yo le dije algo Como que me enviara la foto Ella entendió Era en persona Y ella entendió Que yo le dije eso Y ella me dijo No Yo no mando Yo no mando esa foto De ninguna forma Yo Esa foto a nadie O sea Ella como En su código personal Ella entendía Que ella no podía enviarle eso A nadie Porque a ella no le gustaría Que ella le hicieran algo así ¿No entiendes? Y yo creo que es el comportamiento Que si por alguna razón A ti te llega una foto De otra persona Así No haga eso viral No reproduca eso Porque el cambio Empieza por ti Exacto Y yo se lo dije claramente No, no, no No te estoy pidiendo Que me la envíes Si no Dime Si es fulano Fulano Me encanta Me encanta Y ella me explicó bien Pero no Yo no estaba interesado En ver las fotos Te estoy siendo sincero Estoy siendo sincero Ustedes no me van a creer Ya ustedes están pensando Otra cosa Pero estoy siendo sincero Yo le dije claramente A ella Le aclaré Que no quería Que me la enviara A mí no me interesara Que ella me enviara eso Pero me quedé Con ese código de ella Que ella dijo Yo eso no se lo enviaría A nadie Porque eso Eso está denigrando La reputación de una mujer Y si la gente supiera El valor de la reputación En el mundo espiritual Cuidara más La reputación de sus hermanos Es una realidad ¿Me entiendes? Y hay mujeres Que te están sintiendo mal Por eso, mano Hay mujeres que han caído En depresión Por eso Entonces Hoy en día Es como tú dices Uno tiene que cuidar Lo que Está bien En el pasado Tú enviaste esa foto Ok Ya tú no tienes control Por lo que tú hiciste En el pasado Pero quizá Cuidar Tu reputación Y cuidar la reputación De tu hermano también O sea Incita a tu hermano A que O sea Nunca Incite a alguien A que te mande esa foto Por ejemplo Y tampoco La reproduzca Como tú dijiste ¿Me entiendes? Porque eso Es lo que verdaderamente daña Pero señores Lo que queremos Es que ustedes entiendan Jóvenes que están viendo este video Es que entiendan Que eso es un comportamiento Dañino Muy malo Muy dañino Muy peligroso Y yo de verdad Yo de verdad Me arrepiento De que en cualquier momento De mi vida En cualquier etapa De mi vida En un momento De vulnerabilidad Y de debilidad Como lo han tenido Todos los que están viendo este video Todos los pastores Que están viendo este video Han tenido algún momento De debilidad Y de tentaciones Y de dificultades Yo haya Me haya comportado De esa forma Y haya hecho cosas Como esa Y de igual forma Brother Brother Te digo Le digo a todos los jóvenes A todos los jóvenes A todos los jóvenes Que están viendo este video Manos Corten ese comportamiento O sea Definitivamente Definitivamente Porque Por el bien de tu futura esposa Por el bien de tu futuro esposo Ese comportamiento Hay que eliminarlo Definitivamente Y lo que Lo que incitan las fotos También No solamente Mira Lo que incitan Al acto Al acto mismo Pero escúchame Lo que incitan las fotos Lo van a incitar como quieran ¿Me entiendes? Lo van a incitar como quieran El asunto está Es que Cuando eso ya está en el internet Ya no es tuyo Eso es del mundo Eso es del mundo Por más confianza Que tú le tengas a una persona Es un asunto de respeto Y de cariño Cuando yo Respeto y quiero a alguien Yo no quiero Meterlo en esos riesgos En esas cosas peligrosas Así que Yo de verdad De verdad Le he exhorto a todos los jóvenes Principalmente a las mujeres Sí Porque las mujeres A nosotros en cierto modo A los hombres Nos importa Pero como que vemos No tanto como a las mujeres Sí No dupliquen ese comportamiento No lo hagan Y algo que quería enfatizar Que tú dijiste El hombre que te pida eso No te respeta O sea no te quiere para algo serio Real Porque verdaderamente El hombre No El hombre que en verdad te quiere No te va a pedir esa foto Porque sabe que lo puede incitar Algo malo O Daña como No sé Daña No sé si tú me entiendes En fin No sé bien No sé por cómo explicarme Pero en verdad Quise salvarme Pero bien No No creo que sea Que te respete esa persona Y es una persona En la que tú puedes llegar lejos Así que Mira bien el comportamiento de él Cuando te Si te pide una foto O tú decides De enviar esa foto Cuídate Es así Es así Yo desde que Desde el año 2016 He tenido que refinar mucho Mi comportamiento Por el tema De la De la fama Y de la cosa Tú sabes Y gracias señor Pues Pues Me he limitado mucho De ese comportamiento En qué sentido La tentación de volver A hacer ese tipo de cosas Pero de verdad De verdad Esa experiencia que te conté Que me pasó Me hizo reflexionar Me hizo entender Que definitivamente Brother Eso no se puede Eso no Hay que erradicar Hay que ser radical Con eso Cero foteo Cero Cero nudes Cero packs El señor El señor reprenda Al diablo Corrupto Suscríbase a este canal Señores Picante pero Desificante De show Déjenos en los comentarios El minuto favorito De este video Del que más les gustó Déjenos en los comentarios Y ya ustedes saben Chao De esa que está buen día Pero en día De esa que está buen día De esa que está buen día De esa que está buen día